Hola que tal a todos cofis, bienvenidos una vez más Hace muchísimo que no hacía esto para el canal Creo que solo lo he hecho una o dos veces Y eso ya fue casi casi cuando iniciaba el canal Pero el día de hoy vamos a leer algunos cuantos comentarios Porque el canal todavía no ha subido mucho para hacer un especial de preguntas y respuestas Yo quiero hacerlo a los 20 mil suscriptores Espero me puedan apoyar en esto para llegar rápido a los 20 mil Y poder hacer un especial de preguntas y respuestas Pero por lo mientras pues a mi me apetecía leer unos cuantos comentarios Sacar unas cuantas dudas y es lo que vamos a hacer el día de hoy Pinkie Pie comenta Confi con quien tienes flechazo xd Obviamente con mi esposa Aunque si se trata del juego de corazón de melón Todavía no he hecho ningún flechazo a ninguno de los chicos No se, a ustedes que me siguen en la saga de corazón de melón que estoy subiendo Díganme en los comentarios si quieren que lance algún flechazo Para ver cual podría ser el mejor chico Dependiendo, ya saben que yo voy casi ruta a Nathaniel Pero no se, en cualquier momento esto podría girar con un flechazo Así que comenten para saber si estos días hago un video de A quien flechará Kofi en corazón de melón Crystal Gamer11 comenta No se que comentar así que Kof, Kof, Kof Kofi Que leen la comentan Nathaniel es super guapo Allá me comenta Me voy a acostumbrar Algo así como de me voy a acostumbrar Posdata, terminarás todo el juego En este caso hace referencia a Corazón de Melón Y como lo comenté desde un principio Cuando empecé a subir Corazón de Melón Y vi que a la gente le empezó a gustar Yo me propuse hacer el Aparentemente el único youtuber Hombre que va a continuar la serie Hasta el final Veo que muchos lo han dejado a medias La verdad no les ha convencido Yo dije que el juego Siga teniendo éxito, no Lo voy a seguir subiendo, ya me entretuve Ya hay gente que les gusta Y que solo esperan mis videos Entonces vamos a continuar la saga de Corazón de Melón Hasta donde vaya Paulina Ramos comenta Cuando te trataste de meter el último bombón Creí que te ibas a ahogar No lo creas, realmente me ahogué Nada más que no lo vieron en cámara De hecho una parte se ve como Un bombón me quedó por aquí De como lo escupí al último momento Cuando me reí en el instante Pero yo ya no podía La verdad casi casi me estuve por hogar Pero bueno Pude alcanzar a masticarlos bien Y tragarlos Que asco Elea Ruiz comenta Si te excitas pierdes No Alex Chau comenta Lol Kofi ¿Ya tenías experiencia grabando? Se me hace raro ver el Kofi del pasado La verdad no tenía nada de experiencia grabando Hice un... En una página que yo estaba asociado Que se llamaba War Anime Hice una especie de live en televisión Se supone para la página Donde salían 5 o 6 capítulos Pero eso era lo único que tenía grabando Y se me dio pésimo Pero en uno de estos días No duden que subiré un video De Kofi Viendo sus videos de hace un año La verdad es que yo voy a sufrir mucho Viendo esto Pero si ustedes quieren que lo haga Denle like Y si llegan no sé ¿Cuántos likes les gustan? 500 likes Casi casi estamos teniendo 500 reproducciones Es decir Cada persona le tendría que dar un like Y yo hago este video De reaccionando a videos antiguos Todos denle 500 likes Y lo hago Lo subo en cuanto llegue a los 500 likes Kajachan comenta Corazón de pelón Algunos ya se han dado cuenta Otros no Pero cuando inicio cada capítulo De corazón de melón En vez de mencionar melón Siempre estoy diciendo Corazón de pelón Llevo 3 o 4 videos Diciéndolo eso Casi lo hago muy rápido Para que casi no suene Pero es obviamente que se escucha Temo CDM comenta Nos gustan más los gays Porque saben cómo tratar a una chica Eh, yo trato bien a mi esposa Y no por eso Soy gay ¿O sí? ¿Amor, soy gay? No Ay, Dios mío Uff Espero que ya llegues Al capítulo donde Nataniel Y los demás chicos Censura 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 No, ¿por qué hay censura? ¿Por qué? Dios mío Que alguien me explique Temo CDM Definitivamente Te encuentro por todos lados Todos lados Ali Loves Jossler Noticiame por favor Noticiada Gatito Kawaii Kofi Tiene un zoológico gatuno No solo es gatuno Ya les he dicho Tengo bastantes animales Tengo perritos Gallinas Pavos Guafolotes Ay, en fin Este Muchísimos animales Lo malo de verlos ahí Este Pobrecitos en la calle Y querer buscarles su hogar Y al final Encareñarse con ellos Y terminar Pues quedándote con ellos Es lo triste Pero Al final Te encariñas Y los quieres mucho Y sí También está ese reto De los gatitos De que si quieren que Kofi Muestre A todos sus gatos Den likes Si dijimos que 500 Para el de videos antiguos Yo creo que para el de gato Necesitaremos Mil Likes ¿Creen que podamos llegar A ese número? El señor vagabundo Comenta Casi me mata el pendejo Señor vagabundo Yo sé que fue muy difícil Para usted Comer esas galletas Oreo Con pasta de dientes Lo siento Desde el fondo De nuestro corazón De todos los que Llamamos youtubers Pero ¿Qué podemos hacer? Señor vagabundo Paz el pack ¿Y usted de dónde salió? Bueno Kofis Básicamente Estos son poquitos comentarios De los que he podido Traer este video Obviamente Los he leído Todos Todos los que Ustedes me mandan Muchas gracias A todos aquellos Que comentan Aquellos que Dicen algo gracioso Nos hacen reír A todos Aquellos que dan Información Aquellos que dicen Primer comentario También son muy válidos Esos comentarios A todos nos gusta A todos los youtubers Nos gusta Ver que tenemos comentarios No sé Estaba pensando En sacar un video así Cada final de mes O tal vez Un mes y Un mes no Y así consecutivamente No sé Ustedes que piensen También Digan en los comentarios Para saber Si podemos hacer Otra dinámica Así un poquito más Like Así que bueno Ya saben Todo lo demás Pulgar arriba Comentarios Suscribirse Todas las redes sociales Y todo lo que ustedes Ya saben Nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!